¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amusia, les saluda Manuel. Y bueno, ahora nos toca el turno de hablar del nuevo trabajo de Ark Enemy. Se llama War Eternal. Bueno, desde la última vez que sacó material Ark Enemy, o Arch Enemy para algunos, pues todavía estaba Chris Ameth en las guitarras. Después salió y ya no ha regresado. Entonces el esfuerzo continúa siendo responsabilidad primaria de Michael Amoth. Pero ahora surge la situación de que la señorita o señora Angela Gosso se retira como vocalista. Decide que pues ya es tiempo de dejar las giras, ya está un poco cansada. Y decide permanecer como manager del grupo, pero ya no ser su vocalista. Entonces pues se pone de acuerdo con una buena amiga y también muy guapa, Alisa White Loss, que viene de la banda The Agnest, para que se haga cargo de las vocales. Es una decisión bastante acertada desde el punto de vista económico. Porque una vez que la gente se dé cuenta de lo bonita que es la señorita Alisa, pues llegará mucha más fanaticada a la banda. Hay mucha gente que es, pues, se rasga las vestiduras y dice, no, cómo puede ser esto y lo otro. Pero pues realmente no hay una gran diferencia entre vocalistas. La señora Angela Gosso es, pues, una vocalista bastante competente, pero tampoco nada espectacular, nada especial. Y Alisa, pues, es del mismo estilo. Un poquitito más agudo sus vocales rasposas, guturales, por decirle así. Pero el estilo es básicamente el mismo. Entonces, pues, obviamente, al ser un cambio de vocalista, pues ellos tratan de hacer una nueva colección de rolas que sean lo suficientemente contundentes para mantener a la fanaticada. Ahora, yo a Ark Enemy lo conocí con el señor Johan Liban. No puedo decir que sea un extraordinario vocalista, por mucho que muchos digan. Es un buen vocalista también, pero es innegable que la popularidad de Ark Enemy, si bien siempre fue una banda que gozó de mucha popularidad, desde un inicio, por haber nacido casi casi como un supergrupo, al tener a Charlene DiAngelo ahí, que venía de Merciful Fate, a los hermanos Amoth, al señor Erlinson, mucha gente ahí involucrada que le dio la popularidad. Pues, sus discos The Black Earth, Burning Rage, Stigmata, fueron muy buenos, pero lo que realmente catapultó a la banda fue la presencia de Angela Gossel. ¿Por qué? No tanto por su talento, sino por ser mujer. Ellos descubrieron el hilo negro de, ¿sabes qué? Teniendo una vocalista, vamos a lograr atraer tanto al público masculino como al público femenino y masculino, pues, porque les gusta ver a una mujer en el escenario y, pues, el femenino, pues, ver, tener una persona como un role model, un modelo a seguir con el cual se inspire. Eso fue la popularidad. Sacaron buenos discos como el Wages of Sin, y, pues, ahorita me viene a la mente el último disco que sacaron, Chaos Visions, pero, pues, también no podemos hablar de que haya una gran diferencia entre los discos de Ark Enemy. ¿Cuál diferencia? Es muy poca. Y lo que tenemos ahora con el War Eternal, pues, solamente es la presentación de una nueva vocalista. Escuché la versión con las 13 rolas, las 13 rolas originales. No me molesté en escuchar los covers, no soy de covers, ustedes ya lo saben, las ediciones especiales, todos me tienen sin cuidados. Una cancioncita ahí de Mike Oldfield y otra creo que de Judas Priest. Perfectamente prescindibles. Vamos a hablar de el disco en cuestión War Eternal, de estas 13 piezas. ¿Qué puedo opinar yo al respecto? ¿Me agradó? Es un disco bueno, si bien no puedo yo hablar o glorificar este trabajo como algo muy espectacular, simple y sencillamente, porque sí es una nueva colección de riffs, es una nueva colección de requintos ejecutados con una proeza bastante sobresaliente. El cambio de vocalista viene como un nuevo comienzo, es agradable, la vocalista, a muchos les va a gustar, otros no, tampoco veo la razón por la cual se rasgan las vestiduras. Una vez que la vean en el escenario, yo creo que les va a agradar. Ark Enemy recibe mucho, mucha crítica por ser popular principalmente. se habla mucho, pero creo que se le compara injustamente con bandas de otros estilos. El disco a mí me pareció de un 8.5, tiene riffs que inclusive momentáneamente me llegan a recordar lo que el señor Hammond trabajó en Carcas, principalmente el Hard Work, no tanto en el Necroticism. viene en las típicas canciones con sus riffs a medio paso que van marcando ese himno para que toda la gente se prenda. Es, no es, el típico del death metal melódico, no hay mucho de dónde escarbar y de dónde pedir que se esté haciendo algo sumamente extraordinario, siendo que el género ya está bastante explotado. Si bien Ark Enemy goza su popularidad gracias a las mujeres que tiene como vocalistas, tampoco es justo atacarlos de sobremanera o de una manera demasiado agresiva. Creo que trabajos como Wages of Zen demuestran que la banda tiene nivel, la banda tiene nivel, no es particularmente lo que a mí más me entusiasma escuchar, pero tampoco se me hace nada desagradable. Creo que es un disco que si tú eres una persona que no conoce Ark Enemy, te gusta el death metal melódico, te gusta aquello que te gusta tu death metal un poquitito más pasado por agua, no estar tan brutal ni tan agresivo ni tan slamming ni tan brutal death metal, o super técnico, aquí tienes combinación de técnica con melodía, bastante agradable, con vocales que son bastante agradables al paladar, son 13 rolas, bastante bien presentadas, una excelente producción como caracteriza Ark Enemy y párale de contar. Si eres una persona que está buscando algo, un cambio radical, pues no lo vas a encontrar, vas a encontrar solamente la diferencia de voces. si odias a la banda, pues no sé ni qué estás haciendo aquí, pero me doy la opinión, porque pues no, no te voy a hablar mal del disco, no me parece a mí un mal disco, lo repito, me parece un disco de 8, a 8.5, por lo agradable del mismo, tiene, ahí hay riffs, y hay requintos, hay solos de guitarra que, aceptemos lo del, 70, 80% de las bandas se la pasan metando madres de Ark Enemy, en su pinche vida van a poder hacer un solo estilo Michael Hammond. Entonces, ¿qué le hacen al pendejo? Nada más estar criticando por ser cool, pues no. La banda hace lo suficiente para ameritar el estatus que tienen de popularidad, hacen buen uso de los gimmicks que tienen, de usar mujeres como vocalistas, actualmente, pues Alisa va a ser del gusto de muchos, es una mujer preciosa, si tuviera cara de troll del Señor de los Anillos dudo mucho que le hubieran metido como vocalista, aunque tuviera esa voz la mismita, igual lo mismo pasa con Angela Gosselin. Entonces, aceptamos que es un gimmick, por ende, no tiene nada de malo, la música es promedio, sabrosa, y punto, párenle de contar. ¿Te gusta Ark Enemy? No tiene por qué no gustarte este disco, está bastante sabroso, sigue en la línea de lo que Ark Enemy te ha acostumbrado a disfrutar. ¿No te gusta Ark Enemy? Este disco tampoco te va a cambiar la opinión. 13 rolas, muy económico el disco, sí siento que las últimas dos como que para mi gusto empiezan a sobrar dentro de lo que es el concepto del álbum, porque con 10 hubiera estado más que sabroso. Siento que ya esas tres últimas exageró un poquito en la cantidad del disco, pero es una opinión personal, quizás está, la falta de dinámicas que maneja este tipo de metal, no es la que me agrada escuchar, no es un disco tan largo, pero en general es un buen disco, no puedo yo hablar mal del mismo. El título pues bastante quesudo, ¿no? Muy común, muy común, War Eternal, gritando, una mujer gritando guerra, está bueno. Nos vemos muchachos, la próxima, saludos.